Ya estamos formando así que no más Y ya estamos listos Y aquí va encabezando el hermano mire Lleva al lonche o que Lleva a donde mi compadre Ahí estamos Toda la familia mire eso A brincar, a bailar Y a zapatear Vámonos Vámonos Y eso Vámonos Ahora pues mira Y ahí viene el cuñado de Dulce Mira Vámonos Chúpele pichón Chúpele pichón No le sacaten Vámonos Y todos quieren buscar La viva en la mano Mira Por si no completan Hay otra botella Vámonos 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 Miralo, miralo Trae su show Trae su show Trae su show Acá Miralo, sí, miralo Vámonos 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 Ahora sí que la boda De Dulce Y de Cervando Acá Desde primera vez Después las 5 caballos Oiga San Antonio del Toro Ciudad Maísa Núy Potosí Miren nomás Todos pisteando Todos pisteando Ya los veré al rato Ya los veré al rato Sacando tierra Sacando tierra Sacando tierra Sacando tierra Para eso Vámonos Vámonos Ya se van a acabar La botella Mira Qué barra Y en la música Ahora sí que el conjunto Bravo De Marcelo Vega Oiga Y la porra Ahorita les toca a ellas Que más raro Se puso el ambiente Se puso el ambiente Ya nadie quiere tequila Ya nadie quiere tequila No, bárbaro Y no Que sí Eso Bravo Bien bañado Bien bañado de bucanas Compadre Bien bañado de bucanas Todos los chicos Ya están lindos de acá Motos por el área